Francisco Domínguez Brito, ministro de Medio Ambiente y el ex presidente Mejía dieron una rueda de prensa donde expusieron sus posiciones sobre el tema. Domínguez Brito manifestó que de 409 productores, hay muchos que cultivaron y salieron de Valle Nuevo, otros recogieron las tuberías y otras pertenencias. Y que Medio Ambiente tiene un equipo trabajando en las comunidades en un proceso de socialización y diálogo para que las personas más necesitadas se involucren en el trabajo de reforestación contratado por la institución. Todos los que quieran, le estamos pidiendo que se involucren en las jornadas de reforestación, en la creación de viveros, en las brigadas de protección como guardaparques, a los fines de que ellos sean parte de todo esto. Dijo que hay una mano de obra extranjera fuerte que son los hornaleros, es otro de los puntos que están poniendo atención a los fines de evitar cualquier dificultad. Que tienen 200 tareas, 100 tareas, que han ido ocupando poco a poco Valle Nuevo, que van poco a poco, si se dejan dejando sin agua a una nación, estas personas tendrán, como yo digo, no que salir, simplemente no podrán entrar. El exmandatario Mejías reconoció que pagó por unas tierras en Valle Nuevo cuando era presidente de la República, que lo hizo de acuerdo a lo que establece la ley cuando los terrenos son declarados de utilidad pública. Mejías expresó al ministro su voluntad de trabajar en defensa de la protección del agua y del medio ambiente, siempre respetando las personas. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.